Tiene aquí la foto, porque la foto es primordial. Pero ¿quién iba a tomar la foto? ¡Yo estoy grabando! ¡Toma la foto! ¡Toma la foto! ¡Para el recuerdo de cuando te llegaron! ¡Me voy! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ya estoy en los lugares! ¡Dos, tres, cuatro, siete, ocho! ¡Prendo luz! ¡Prendo luz! ¡Apago! ¡Prendo luz! ¡Pero apago! ¡Prendo luz! ¡Apago! ¡Prendo luz! ¡Esta es la dejeo! ¡Va a pasar en un momento normal! ¡Esta es la dejeo! ¡Maí! ¡Esta es la dejeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!